Hola Hola ¿Qué están haciendo? Estamos con otra vez Estamos en el receso En el receso ¿De qué están hablando Regi? Estamos hablando de los horarios para... Me contaron las chicas que entraron a Archivos Me contaron las chicas que Inicieron Archivos Estuvieron ahí a full con Juan Trabajando con los legajos Y ahora estamos organizando para que puedan entrar a Fisio Y también para que puedan entrar a Hidro Bueno, tengo 19 años Estoy estudiando Derecho En la Universidad Nacional Estoy en segundo año Nada, estudio Tengo 4 hermanos Dos ya fallecidos Y dos hermanas mayores Yo vivo en Calviatá Ruta 2, kilómetro 20, etc. Porque no me quiero quedar en mi casa Esperando que Que la solución venga de arriba Quiero buscar Quiero ser parte de... De esto que podría hacer O sea, esto que es ayudar Compartir con la gente Que en realidad no necesita Y no quedarme en mi casa a ver teleplayarme Se va a sorprender Se va a sorprender de las cosas que uno ve acá todos los días Que está bueno Como compartir Salir de esa mente cuadrada De esas cuatro paredes Y explorar Ver que hay cosas distintas Que los chicos son igual que nosotros Y que tienen mucho para dar Mucho para dar Y así nosotros le podemos dar también algo de... Algo de nosotros, verdad Que con la ayuda de la gente Todo es posible, verdad Y que todos tenemos que dar un poquito de nosotros De nuestro trabajo De nuestra ayuda Para poder... He logrado un país mejor